Bienvenidos hoy a un programa nuevo de la vida moderna de hoy lunes, un programa nuevo y que a tu gusto me siento sin la presión del público de tener que... Sí, porque del público no te gusta. Por fin puedo tener un ritmo más mío, puedo respirar al hacer la locución. El Ignatius que siempre desee ser, pero por la ansiedad que me crea, estar rodeado de gente, me vuelvo loco. El público te sobrecita. Exacto. Nos ha pasado muchas veces en los asimis que está abajo. Sí, claro, que está reflexivo. Bueno, como soy yo realmente, pero claro, hay circunstancias que me... Contemporizando. Circunspecto. ¿Cómo se llama? Me agitan. Me ponen fuera de mí, me agitan. Preséntame, si ves que tal. Ah, es verdad. Y tú eres David Broncano, ¿no? Efectivamente, pero sin más, sin... Pero es que, ¿a quién te presento? Claro, cuando hay un público... Cuando hay un público la presentación está justificada. La carraca triste. Mira la carraca triste. La carraca triste es una maravilla, ¿eh? Moriremos todos. Moriremos todos. Porque triste está ese hombre con la carraca, ¿eh? Es que soy grupo de riesgo. Antes era el hombre de la guadalla, ahora es el hombre de la carraca. Yo soy grupo de riesgo porque soy un anciano fumador. Claro. Entonces yo... Pues no te creas. Estamos a un metro. Echados un poco para los nombres. Elbow, que yo estoy malo, en serio. Elbow, bam, choque de codo. Estoy malo, en serio. All right, all right. A mí me gusta más lo del pie, ¿eh? Lo del pie me hace más gracia. Lo del pie es... Buhanshake. 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 ¿Eh? El Buhanshake. All right. Buhanshake. Ay. El Buhanshake. Vas tú. Ay, perdón, perdón. Buhanshake. Me has hecho la primera cobra de Buhanshake. La primera cobra de pie, ¿eh? Que se había hecho nunca. Se está dando mucho. Cuidado, cuidado. Ahora, así apartaros porque voy a sacar... Échalos para allá, para allá. Hostia, el pañuelo del coronavirus. Está... El pañuelo. Virgen santa. All right. La sábana santa, ¿eh? Yo veo caras ahí, Nacho. Esto casi no me lo dejan pasar en el control de abajo. Normal. Yo veo ahí la cara del médico chino que murió. Por cierto, yo... ¿Qué? Que fue el que avisó. El que dijo, cuidado. El que dijo, cuidado, que hay una cosa. Y el gobierno dijo, vete para casa, hombre. Sí, sí. Y murió. Calla un poquito. Que antes... Esto hay que decirlo también. Antes fui a saludaros. O sea, ahora hemos hecho el paripé de cara a los espectadores. Sí, pero antes lo hemos hecho también. Pero ya antes nos habíamos hecho el Elbow Bow al saludarnos. El saludo chocando codos. Chocando codos. Y que me vio la bragueta abierta. O sea, yo tomando precauciones para chocar los codos y la bragueta abierta. Que por ahí se... Bueno. No se sabe, ¿eh? No se sabe. No se sabe si por motivos sexos... No alarmemos más a la población. Calla, calla, calla. Hacemos el unboxing. Sí. Que nos han traído... Vamos a ver, es que tenemos... ¿Cuántos chinos llevamos? Hoy venimos desnudos ante el público. Me sorprende cada vez. ¿Te has dado cuenta que los que más usan mascarillas son los chinos? Aquí dices. En Madrid. Sí, bueno. O sea, no digo ya en Chile. Supongo que por alarma social. Sí, pero ¿por qué no los españoles, quiero decir? Porque en realidad las mascarillas funcionan si ya lo tienes. No como... No para evitarlo. Ah, no es para evitarlo. La mascarilla, lo suyo... No. Las mascarillas, si tienes el virus, para no... No lo esparcir. Para no esparcirlo, claro. Ah, vale. O sea, no... Vale, vale. Yo pensé que era para no contagiar. Hay que parar con eso para que la gente las compre y luego los hospitales. Es que es súper grave lo que voy a decir, pero... Vale. Un momento, silencio. Podéis, ya da igual todo. Mi primer impulso mental al ver un chino con mascarilla es ¿para qué? Pero ¿para qué? Porque fíjate, pienso que ellos son como una mente colmena. Sí. Y no tienen vidas individuales reseñables. Sí. Entonces como que me parecía... Es un poco lo que proponía Mao Zedong. Sí, exacto. Como que ellos vienen de ese sistema. Claro. Entonces me parecía superfluo que se protejan individualmente. No como una mente colmena. Eso es. Y son todos hijos del Estado al final. Claro. Son hijos de... ¿Cómo se llama el...? No recuerdo cómo se llama el... ¿Den Chao Pín? No, no, no. El congreso, digamos, de allí. El polipuró de allí. A saber. Bueno, a saber. A saber qué nombre han puesto. El Senado. El Senado. El Senado chino. El Senado universal. Estamos diciendo que venimos hoy ante la audiencia. Aquí en el estudio está vacío. Pero nos presentamos ante nuestro público desnudos. Sí, a calzón quitado. Porque no sabemos a qué atenernos. Por lo pronto en la SER nos han... Unboxing. Nos han puesto los micros también desnudos, sin nada. Y, Álex, esto es cierto, ¿no? Tenemos cada uno en una cajita para que tengamos la esponjilla esta de los micros y que ya es la que se mantiene. Una para cada uno. Mira, mira, mira. Esto nos lo llevamos a casa. ¿Tú lo llevas para tu casa? Claro, pero ¿y cómo sabemos que son las nuestras? Es como el material del colegio. Lo cuidas tú. Ah, vale. Lo cuidamos nosotros. Vale. Pero le puedo poner con Bolivia Fognetti. Claro, se le puede poner algo, ¿no? O Mr. Chaman. Yo también le voy a poner algo, sí. ¿Se lo ponemos? Yo le voy a pintar un cerdo. Y también nos han dado gel sanitario. Sí, hay gel para todo el mundo. Que también sirve... Esto ya lo he contado otras veces. Sí. Que yo ya empiezo a tener poco pre-semen. ¿Estás utilizando desinfectante como lubricante? Exacto. A mis 46 años, este tipo de productos ayudan mucho. Pero no sé si... Estoy haciendo bastante ruido, Coqui. Vale. Le voy a pintar aquí un cerdito. Pero yo creo que el desinfectante no vale como lubricante porque se absorbe muy rápido. Ah, vale. O sea, el lubricante lo suyo es que no se absorbe. Aguanta ahí un rato. ¿Sabes lo que digo? Esa es la cualidad del lubricante. Claro, si lo absorbe... Si tú te pones eso en el pene, el desinfectante es verdad que vas a tener un pene que da gusto verlo en cuanto a gérmenes. Pero en cuanto a... Pero en cuanto a... Si pretendes a una relación sexual de más de un minuto... Eso es. Claro. No, pues a mí me llega ya, ¿eh? ¿Sabes que me enviaron el otro día de estas cosas que envían a veces promocional? Un producto nuevo que no conocía yo. Que es una crema. Pues que esto es la hostia, ¿eh? Una especie de gel. Una especie de crema hidratante pero solo para la zona genital, para el pene. Mami, el capitalismo y el sexo, ¿eh? Sí. Que nunca para. Y entonces era... Es un maridaje. Y nunca para. Es increíble. Y ponía todo el rato para que esté siempre lustroso. Claro que sí. Pero como que siempre. Pero entonces es un lubricante normal. No, no es un lubricante. Es una especie de crema hidratante para la polla. Y entonces se pone que para... Ponía en la cajita, ponía como para que esté siempre dispuesto. Como para que esté... Bueno, ¿qué hay que hacer? Sandunguero. ¿Qué hay que hacer? Coque. Apunta. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, luego te lo dice. Pero que tú la saques y digas, bueno, ¿qué? Yo funciono. Pero porque está ya medio erecta, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Tú tienes que ponértelo siempre. Y simplemente es que te hidrata. Pone que tienes el pendiente hidratado y que huele bien. Te hidrata, pero no favore sin la posible erección. No, no, no. Ah, simplemente es que está más presentable. Está más presentable. Vale, por respeto... Huele bien, limpia, mejor tacto, mejor olor. Se está hablando mucho de sexo en este programa últimamente. Yo no sé si es porque ya no está el programa de contigo dentro. Puede ser. Voy a pintar aquí el cerdo, ¿eh? Bueno, yo voy a pintar un grito sordo. Vamos a ver. Yo un pene. Mientras tanto. Francino. A ver, qué bien quedan estos silencios en la radio. Es que a ver, deberíamos ahora, lo que decía Nacho, de que ahora hay que favorecer un poco la tranquilidad. Yo propongo llamar a estos programas Sopa de Murciélago. Ya que tenemos los sashimi. A esas otras, claro, necesitamos saber cómo llamar a esto. A favor. Sopa de Murciélago, porque date cuenta que es una especie de sashimi forzado por las circunstancias del coronavirus. Es un programa, digamos, cuarentenoso. Cuarentenoso. Estoy cuarentenoso. Estoy cuarentenoso. Me encuentro cuarentenoso. Mira, mira. Álex, está bien esto para identificar mi esponjilla, ¿no? Ah, pero espera, que estáis escribiendo en la esponjilla. Hombre, claro. ¿Y tú dónde? Madre mía, yo en la caja. Ah, en la caja. Claro. No, hombre, en la esponjilla, para que se identifique de forma rápida. Pero qué raperos sois. Estoy cuarentenoso, María. Estoy cuarentenoso, María Asunción. A ver, es que, claro, pido disculpas a la gente por... Digamos, el ritmo, la actitud un poco de estos programas, pero es que... Yo creo que la gente ya nos va conociendo, ¿eh? Porque, fíjate, es que hemos pasado de... ¿Del jolgorio habitual de aquí a...? Bueno, y de... ¿Hacer bromas del coronavirus? Y decir, sé que no, si no es tan grave. Si no es pa' tanto. Ah, mira. Yo he pasado por varias fases, ¿eh? Yo he pasado por todas las fases. Al principio, de madre mía, la que se está liando, ojo con esto, luego, va, si no es pa' tanto, si es una gripe. Claro, luego salió Lorenzo Milá y dijimos, bueno, bueno, hombre. Se ha dicho Lorenzo Milá que no... Ojo Lorenzo Milá que no pase a la historia como el que la dio, ¿eh? El que dijo que no pasa nada. Lorenzo Milá, ¿qué? Es una gripe, hombre. Venga, hombre, a darse besos en la boca. La gente pasa que en Italia están todos locos, ¿eh? Se le alabó en su momento, ¿eh? Y va a quedar como el arcángel de la muerte. Pero ya la crónica de ayer era Lorenzo Milá... Bueno, pues hay 16 millones de personas que no se mueven. Claro, pues oye, que al final sí que era una putada. Que dije yo que no era pa' tanto, pero que sí, que sí que lo era, sí. Claro, entonces yo también he pasado por todas las fases. La de no es pa' tanto, la de, madre mía, soy el más listo, no tenéis ni idea. Claro. Y luego ya te pones a leer un par de cosas. Esto va peor, ¿eh? Yo ya tengo mi dibujito. Joder, qué bonito es el tuyo, ¿eh, Nacho? Esto se podría sacar unas colecciones. No sé si Pablo... Es el momento de vender esponjas. Vender esponjillas de micro. La cara de Ignatius famosa. Comercializar. Y gritos sordos. Joder, pero vamos a ver, pero esta esponjilla es una maravilla, Nacho. Nadie puede confundirse. No, claramente... Eso ya. Y ahora, por si esto no fuera suficiente... Primer plano, por favor, Pablo. Por si esto no fuera suficiente para que nadie utilizara, además de mi esponja. Perfecto. Se la mete en la boca entera. Cuidado, Nacho. Cuidado, cuidado. Cuidado que como te tragantes con eso tenemos que... Cuidado que hay que... Joder. Que suerte hace bola, ¿eh? Vaya truco de mago, ¿eh? Ni el mago pop. Se la ha metido entera en la boca. ¡Mago pop! ¡Mira esto! ¡Aprende! ¡Mago! Esto es como cuando le dabas un mordisco al bocadillo para no darle en el recreo, ¿eh? Claro, es que ahora tampoco lo puedo poner. No doy cuenta. Ahora está todo lleno de mi saliva. No, hombre, por fuera solo. Por fuera. ¿Pero se puede encasquetar aquí? Se puede encasquetar, sí. Tienes que quitarle la cintita esa. Pues efectivamente hemos pasado por todas las fases, ¿eh? Sí. ¿Ahora estamos en qué fase? Estamos en fase de que hay que tener cuidado. Hay que lavarse las manos mucho. O hay que no tocarse la cara. Es que esa es la clave, creo, ¿eh? De verdad, no tocarse unos a otros. No tocarse la cara a uno mismo. Tú mismo a la cara. Creo que eso ayuda mucho, ¿eh? A mí es que me encanta tocarme la cara. Y a mí también, todo el rato. Yo estoy todo el rato así. Uy, madre mía. Nacho, ¿lo sabes eso? ¿Es de lo peor? Que no hay que tocarse la cara. O sea, no podemos hacer. ¡Ay, Dios mío! Eso es. Hay que pensar un ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! sin tocarse la cara. Pero ya toda la gestualidad cambia, entonces. Claro. O sea, todo ese lenguaje no verbal, hay que acondicionarlo ahora a las nuevas... Sí. Haz tú el ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! A ver cómo era. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! Así, tiene que ser así. Es sin tocarte. Y es como a una cierta distancia, ¿no? Claro. Por otra parte, le da otro dramatismo, porque esto le da... Pero esto es como... Claro, sin tocarte es todavía más dramático. Esto ya es apocalíptico. Sí. Es un poco lo que... Bueno. Madre mía. ¿Qué más cosas han pasado? ¿Los programas se empiezan a grabar sin público, como este? Claro, no a todos los programas les afectan igual, porque nosotros ya en esto estamos entrenados. Hemos hecho muchos shashimis. Ahora, imagínate la ruleta de la suerte sin público. A ver qué hacen, si ese programa es el público. A ver qué hace Jorge Fernández sin nadie cantando Comodín, Comodín. Sería curioso hacer ese experimento. A ver en qué quedaba el programa sin público. A ver qué programa aguanta. Cómo rellenas tú esos ratos de... Imagínate la ruleta de la fortuna sin público, ahí tirando la ruleta. Sin decir, José, mané. Claro. Solo se oye la ruleta girando. Taca, 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 taca. La decadencia. Bueno, mira, la ruleta de la fortuna. Con pro vocal. Claro. Y nadie gritando nada, pero esto es infernal, tío. Qué triste. Hay programas que aguantan un poco mejor, pero hay otros. A ver qué programas ganarían sin público. Nosotros ya estamos... Claramente este. Este, bueno. Hombre, nosotros ya estamos entrenados con el sashimi. Pero esto no nos coge de nuevas. A ver, este no. Este lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el público a nosotros nos va guay porque te pone un poco así. Pero es verdad que estamos entrenados porque de vez en cuando lo hemos hecho sin público y mola. Y luego hay programas, por ejemplo, que el público es muy absurdo. Por ejemplo, La Sexta Noche o Más Valeta. Es verdad. ¿Para qué van? ¿Para qué están ahí? Hombre, porque queda mejor de fondo el tiro de cámara, queda mejor de fondo personas que un trozo de madera. Vamos, que no... Sí, claro. Están esparciendo. Espejo público. ¿Para qué están? Todos ya ellos, además. Porque ese es otro. En los mítines. Claro. Encima el grupo de riesgo. Claro, todos los programas de Por la Mañana, San Arrosa, Espejo Público, todo esto, todos ya ellos, eso es el primero que hay que quitar al público, no este. Si aquí vienen nada más que chavales. Es verdad. Aquí somos todos casi inmunes. Es verdad. Ahora. Pero es que ya se van a quitar por su propia inercia. Programas de ya ellos. Van a ir muriendo. El público, por ejemplo, de los programas de Juan y Medio. No hace falta decirles no vengáis. Ojo Juan y Medio, ¿eh? Porque es que tampoco podrían. Ojo Juan y Medio, a ver qué va a hacer. Claro, no, no. Todo el chiringuito se le cae. Claro. Porque, bueno, a no ser que quiera ahora emparejar a jóvenes. No, pero eso ya se ha hecho mucho. Juan y Medio tiene que emparejar a yayos. Pero claro, los yayos ahora… Jóperos, superretes. Claro. Emparejar yayos no se va a poder hacer porque tú un yayo de Cádiz, si está un poco regular, ya no los puedes llevar a Sevilla a grabar el programa. No, hombre, no. Y a mí no le puedes ilusionar. Claro. Con un nuevo amor. Cuando sabe que… Cuando a lo mejor en… Si estamos preocupados los que tenemos 30 años, me quedis y tienes 80. Señor, ahí… Ay, es que me he enamorado otra vez, ya. Pues no te ilusiones porque… Pues no te vengo muy arriba. Va a haber un índice de presiones entre ancianos, brutal. Bueno, y esta mañana he visto que había en Bilbao esto que hacen todas las semanas de la manifestación de los pensionistas, que se cuentan ahí 100.000. Sí. Y que decían… Está con majón, ¿no? No lo sé, dice que muchos han dicho, pues, para adelante. Ah, bueno. Tengo gente de una congregación con 60.000 yayos. ¿En serio? Todos yayos. ¿Y la había en Bilbao? Todos los lunes la hay, creo. ¿A todos los lunes? No sé cuántos van, pero irán miles. ¿Pero qué protestan? ¿Para qué les suban las pensiones? Por las pensiones. Ah, pensé que por la muerte. Por las pensiones. Que a ver si viene ya. Por la muerte, ¿no? Pensé que protestaban por la muerte. No, por pensiones dignas. Que a ver si quitan la muerte. ¿Qué ministerio lleva eso? Joder, a ver si el PNV hace algo. Pues ya es la única competencia que le faltaría. Claro, la única competencia que le faltaría. Quitar la muerte en Oscar. La muerte. Y que se lo respete el PP y el PSOE. Esa es cosa nuestra. ¿Somos vascos o no somos vascos? Claro, pero también en Bilbao. A quitar la muerte. Es que en Bilbao son así. Claro. Perdón, en estas circunstancias de incógnitas, cuando llamo un número oculto hay que cogerlo. Cogelo, cogelo. Lo cojo. Cogelo, porque igual es el epilomélogo. Sí. De parte de... Es una app de aplausos. Ah, perdón. Es que estoy... Perdona, es que estamos en el programa en directo. Lo he cogido. Te aplaudo por tener su... Lo he cogido porque no sabía quién era, pero... Pero, perdón. Luego iba a hacer un poco de broma, pero al ser una llamada real profesional, pues ya te llamo. ¿Pero profesional de qué? ¿De su potato? Vale. Vale, gracias. Pero recogiendo cable en el último... Claro, iba a vacilar un poco. Yo al final no. De aquí, de prisa, radio. ¿Quieres más geles de la polla? De esos que te dejan lustroso. Todavía no me lo he probado. Lustroso, además, es la palabra que le viene. Lustrosa. Lustrosa. Como un pomo. Como un pomo de una puerta. Exacto. A ver, a ver, que vais a los guarros enseguida. A ver. ¿Qué nombre? No, que digo, que Nacho ha dicho, cuando lo has cogido, que es una app que te aplaude. Cuando... Que te has instalado una... Que molaría. Que te llamo cada 15 minutos. Claro, como el despertador del hotel. Innovación. ¡Vamos, presentador! ¡Vamos, qué bien lo estás haciendo! ¡Presentador! José Rá... José Rá que no le pilla el coronavirus, ¿eh? Por el grupo de riesgo también. Hombre, claro. Hostia, ¿y no sería él el que lo coló en láser? En plan de ya competencia salvaje. ¿El que va a colar en láser? ¿Coló en láser el qué? Ah, no sé. Quiero decir, por algo estamos aquí en medidas de prevención. Por prevención. No, en láser. Aquí en radio. Bueno, es que no sé si meterme... O sea, ¿la precusión entonces para qué? ¿Es para hacer una zanja? Sí. A ver. Y que no pase José Ramón. Por si viene José Rá, claro. Aquí es que, claro, en teoría lo que están diciendo en dos lados esta mañana... Lo hemos estado hablando antes. Sí. Que en algún sitio han dicho que lo que han hecho en China, que claro, es como si estuviesen en guerra, claro. Es la única forma, parece, de contenerlo realmente, a nivel estadístico. Que es de verdad que no se mueva ni Dios. O sea, para reflexionar entre las diferencias que hay entre la democracia y la dictadura. Claro. Que la dictadura será lo que sea. Se impone más rápido. Pero tiene sus ventajas. Hombre, en caso de epidemia posible... Pero ahí digo yo, esto no va a ser... Y perdón, ¿qué por hablar de sexo de nuevo? Esto no puede ocasionar un fenómeno manga pastelera. De contener un poco el virus y que luego salga a chorro. Y que luego salga a chorro. Claro. A ver, ¿pero por qué? ¿A qué te refieres? Me refiero a que estamos intentando contenerlo. Al final hagamos una gripe que se va a extender sí o sí. Bueno, depende. No, no se va a extender. No, porque la cosa parece ser... Aquí de pronto hablando tres tertulianos, ¿eh? Esto ahora sí que parece el problema de la rosa. Uno de los problemas graves no es que se extienda... Que es verdad que no se extienda nada es imposible. Es que no se extienda rápido. Porque si se extiende rápido no se puede atender los hospitales. O sea, hay un problema de saturación de los hospitales. Se colapsa. Entonces, dado ese punto de vista, dado ese argumento, ¿no será conveniente escalonar el contagio? Por lo tanto, contagiar a propósito a gente... ¿Contagios preventivos? Contagios preventivos para hacerlo escalonado. A ver, poco a poco. Si ese es el argumento... Un señor tosiendo en una silla y la gente, venga, a ver, los primeros cien. Claro. Eso es lo que dice la DGT para evitar el atasco. Claro. Que salga la gente escalonada. Cada media hora, claro. Claro. Es que al fin y al cabo esto es un atasco. Claro. Es un atasco de virus. Ese es el problema. El problema no es el virus, que es una gripe. Tal vez temprano se... No es una gripe. No es una gripe. Esto también hemos hecho un poco de broma con eso, pero es peor que la gripe. O sea, es más mortal y se contagia más. Pero bueno, igual que se puede decir que Hitler no era un hombre. Hombre, a ver. No, quiero decir... Era un hombre, pero bueno, ya un poco llevado al límite. Quiero decir que no es como la gripe común. Es peor que una gripe común, pero mejor que la muerte. Está entre la gripe y la muerte. No se sabe exactamente la tasa de mortalidad, porque como no se han hecho test generales, parece que el porcentaje de mortalidad es mayor porque hay mucha gente que no está diagnosticada. Claro, que no está contabilizado. Pero aún así parece que es mayor que la gripe normal. Vale, vale. Perdón, perdón. ¿Tu teoría? No, no. Mi teoría era esta. Contagios preventivos. Contagios preventivos. Escalonado. Para hacerlo escalonado. Como una buena salida de tráfico. Pero ¿y cómo se organiza eso aquí en Contagios? Pues eso, por pelotones. Por la A. Por Álvarez. Vamos. Claro. Por los de Álvarez. A ver, broncano. Joder, a mí me toca bronca. Pues claro, por pelotones ir contagiando a la gente. Les contagia, les atiendes. Les cura. Siguiente pelotón. Les contagia, les atiendes. Y el resto de gente en casa, quieta. Esperando. Esperando su turno. Hasta que contagie a toda la población. Pues dime tú, a lo mejor suena algo, unas medidas un poquito, no sé, de otras épocas. En China lo harían. En China lo harían. En China lo harían. El peor escenario posible vi el otro día es 60% de la población mundial. 60% contagiada. Pero se contempla. Contagiada. Es la peor, a nivel probabilístico, como lo peor que puede pasar. ¿Y qué será? O sea, contagiada o en cuarentena. Hombre, es que las dos cosas, antes lo hablábamos también, que para la economía tal cual, las dos cosas son malas, ¿eh? Claro, porque en cuarentena... O sea, malo va a ser. Malo va a ser. Jodidos ya estamos. Porque contagiados pueden colapsar el sistema sanitario. Y en casa... Y en casa pueden contagiar... El sistema económico. Y el ADSL. O sea, pueden topar... El cable gordo, ¿eh? Claro, el globo gordo se puede... Pero paradójicamente... Que es peor. Ya no habrá porno. O sea, si todo el mundo quiere acceder al porno a la vez, no se... Llega un momento que se tupe. Ojo a la paja con fiebre y la reivindicamos siempre. Coronavirus, handjob, ¿eh? Pero paradójicamente, si cada vez más gente se queda en casa, cada vez más gente, como bien sea con porno o con lo que sea, va a necesitar entretenimiento. Claro. Por lo cual nosotros no podemos... Nosotros no podemos enfermar. Permitirnos el lujo. La industria del entretenimiento es la única industria que sobrevivirá. Más que nunca. Bueno, que tiene que sobrevivir. Hay que entretener a esa gente en casa y en una cama nido. La que permanece. El caos. Imagínate a esa gente sin entretener. Ociosa. Gente sin entretener. Hay que seguir haciendo programas, Nacho. Enganchada a la nada. No nos podemos poner malos. No podemos. O si nos podemos malos. Estamos haciendo muchos programas entre los tres. Que nos dejen aquí en cuarentena. O bueno, apostar por el teletrabajo. Estamos esperando una ocasión muy bonita. Nosotros. Hay un apartado... Hacer programas desde casa. Se llama Quantum. Teleentretenimiento. Que eso nos dan uno a cada uno, ¿verdad? La mochililla esta de hacerlo a distancia. El Quantum. Si el teleentretenimiento ya está inventado, es la tele. Sí, claro, pero la tele hay que generar contenido. Ah, vale. Entre los tres se están viendo muchos programas. La pantalla sola no sirve. Claro. Y toda esa gente que ahora le han dicho a la empresa, haz teletrabajo, trabaja desde casa. Pues la gente está trabajando, pero viendo la tele. A su vez tendrá que ponerse algo, claro. No va a ser todo el rato Ana Rosa y hay que entretenerlo. Qué cantidad de cosas. Estamos compitiendo con el porno. Claro. Como siempre. O mínimo estamos haciendo de compañero del porno. O sea, no va a ser todo pajas. ¿Tú crees que hay gente que nos pone de fondo mientras ve porno? Yo espero, quiero creer que lo va alternando. Lo va alternando. Yo, ojalá... O sea, nos vea a nosotros mientras tiene el sonido del porno puesto. Es sí. No, pero que se masturben con nosotros de fondo. Eso es precioso. La verdad es que es precioso. Eso sería precioso. Es como follar en la habitación al lado de tus padres. Ya no te digo viéndonos. Yo lo hacía. Que eso es desagradable. Escuchando. Escuchando. Yo lo hacía con canciones de Elton John. Te lo juro, tenía un disco de Elton John solo para ver porno. Y no me sentía tan culpable. Ah, vale. Que lo hacía para ver porno. Veía la imagen. Pensaba que decía follar, ¿no? Ver porno. No, le quitaba el sonido y ponía Elton John por... Don't let the sun go down. Y la película porno sin sonido. Sin sonido. Y Solrando Elton John. Qué bonito. Pero estás prostituyendo el contenido audiovisual de... ¿Qué quiero decir? Pero el porno siempre en silencio. Yo lo que quería sentirme mejor de lo que... El porno siempre en silencio, a no ser que sea español. Ahí sí, ahí sí. A mí me pareciera una cita. Pero, hombre, ¿cómo que el porno en silencio? Contigo dentro, en la cadena ser. ¿Pero por qué el porno en silencio? El porno en silencio. El porno en silencio siempre, a no ser que sea español. Pero, hombre, sí. El porno en silencio, sí. Y esa es mi posibilidad. Y de ahí, y es que no me vas a mover ni un milímetro de ahí. Tienes pocas reglas en tu vida. ¿Cuánto llevamos? Pero, pero, espera. ¿22 minutos? Pues, en estos cinco que quedan, no me voy a mover un milímetro de esta posición. Pero, hombre, yo entiendo que digas eso cuando el porno de antes, que doblaban las películas, que eso era increíble. Que doblaban los gemidos. Es que estamos en un país en el que se ha doblado el porno muchos años. Se ha doblado el porno, ¿eh? Ojo, eso. Pero porno doblado no, pero porno en versión original sí. Y por eso, cuidado, por eso, en Latinoamérica, el acento español le gusta muchísimo. Claro, porque es el del porno. Porque lleva automáticamente al porno. Ah, es un poco... Pero, hombre, el porno en porno ahora ya siempre es en versión original. A veces con subtítulos. Sí, claro. Yo a veces pongo subtítulos. Para gente con problemas. Sí, 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 sí. Parece que le gusta. Claro. Porque, claro, tienen que ir describiéndole. Como el que viste lo hace poco. Le saca el coronavirus. Claro. Claro, porque las pelis con subtítulos las hay que simplemente ponen los diálogos y luego para la gente con discapacidad que describe lo que está pasando en texto. Claro, claro. Hostia, pues fíjate, yo una vez lo puse y no sabía que eso existía y me hice la pichón lío un poco. Porque no sabía lo que me estaba describiendo. O sea, te está describiendo la situación. Claro, suena como que pisa en un charco. Sí, es verdad. Y yo me perdí. Me perdí porque no sabía que esa opción se había inventado y yo pensaba que eran los subtítulos de toda la vida. Sí. Y no me cuadraba. No me cuadraba. Digo, qué mal traducen. Yo haciéndome el que sabe mucho inglés y que no le cuadraba lo que estaba en todo. Están describiendo y ponía, suena un pájaro. Suena un pájaro. Por otro lado, cualquier película es muchísimo más poética. Hombre, claro. O sea, cualquier mierda de película… En medio de un diálogo… De repente tiene unos diálogos poéticos. Llega un tren. Llega un tren. Le añade, es verdad que le añade un plus. Lo que pasa es que en el porno a veces es difícil distinguir si están describiendo la escena o los sonidos. Porque si, quiero decir, en el porno llega un tren, puede ser que de verdad llega un tren o que está haciendo una metáfora que chonda. Claro, como si tuvieras una licencia poética y empiezas a hacer metáforas. Claro. Llega un tren. Claro. El canario está comiendo. Claro, tú no sabes si es que de verdad… Claro. En fin. En fin, el porno siempre es silencio. Bueno, y un tema nos lleva a otro. Ayer fue el Día de la Mujer. Sí. Un tema nos lleva a otro. 8 de marzo. Del porno al 8 de marzo. O sea, que vas a decir, la Primera Guerra Mundial. Bien, bien, bien. Pues tengo un vídeo, si no os importa… Bueno, yo lo tenía preparado para hoy, pero no sé si… ¿Cómo nos va a importar? A ver, es que como no sabemos qué tipo de programa estamos haciendo… Bueno, yo propongo… Estamos hablando… Es que si no es un sashimi. Ha habido sintonía, ¿no? Ha habido presentación. Algo que nos tiene que distinguir de sashimi. ¿Sashimi no es? Yo creo que una sopa de morciélago… Porque hay luz… Sopa de morciélago es un programa cocido, pero sin público. No, porque se parece a sopa de fluidos. O sea, no me… Sopa de fluidos es cuando salimos fuera. Pero sopa de morciélago lo tiene todo, porque remite al coronavirus, que es por lo que estamos así. Es un programa infectado. Yo no sé por qué estás en contra de la sopa de… A ver, porque… Porque claramente es el nombre. Espera, espera. Mira, mira, está todo. Mira, está todo. Al codo, al codo. Y yo a alguien invisible. Ahora en el descanso hay que ir a lavarse las manos, ¿eh? Sí, ahora mismo, David. Nacho. Ahora no, no, no. Tengo el sanitizer ese. No, pero hay que lavarse las manos 20 segundos. Hay que cantar dos cumpleaños felices. Esto lo venden ahora en las tiendas eróticas. Claro. En el sanitario. Vámonos otra vez. ¿Cómo? Perdón. Vamos otra vez. Otra vez a las pacas. A ver, perdón, que estábamos pensando… El vídeo. Pues mira, usted me ha llevado a otro. Precisamente el vídeo que he hecho a propósito de la jornada de ayer, del 8M… Es Juan Ignacio de YouTube. He hecho un vídeo de Juan Ignacio de YouTube. Joder. En el que se trata de una cita mía con una feminista en ASMR. Sabías, lo dije el otro día, ¿sabes que hay un subgénero…? Sí. ¿Eh? De la ASMR. De la ASMR. Tú, con una chica que es feminista. Sí, hay un subgénero de la ASMR que es roleplay. Sí. Entonces, en este caso, la escena que se reproduce en el roleplay es una cita mía… Roleplay es que cada uno coge como unos papeles como si fuese una pequeña… Sí, una escenificación dramática de algo. Y es una cita mía con una chica feminista. Uy, 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 qué moderno. Entonces, yo creo que nada puede salir mal. Yo estoy como a mi abuela. ¡Qué moderno! Esto es realmente… ASMR con… ASMR, roleplay, feminismo… ¡Qué moderno! Si esto no es el 2020… Vamos, por favor. Is this the real life? Is this… Que no nos coja el coronavirus sin decir que… Este vídeo que viene… Que no hemos pisado la modernidad. Este vídeo que viene es 2020. ¿20 por 20? No, 2020. Ah. El 2020 no lo controlaba. 2020. Sí, de hecho ya se queda un poco viejo, ¿eh? Pero bueno, para mí no está mal. O sea, para que yo haya llegado hasta aquí… Es verdad que tú a veces, cuando tengo que hacer tema feminismo, a veces sí que te ha pasado otras veces que vas, digamos, al paso trastabillado. Sí, en realidad, voy a confesar, no es una idea mía. Es una idea del Dina Robledillo y Rosa Ponce, guionistas del Grito Sordo, que ellas me han propuesto hacer esta escena. O sea, ellas me han usado… ¿Por qué solo cuentas la autoría de los queches cuando son temas potencialmente polémicos? Bueno, pues para… Porque esto no te he visto cuando hiciste… Cuando hiciste el de enseñar la ropa, no dijiste de que no había sido la idea. No, pues te lo voy a decir por qué. Ya sabes que a mí no me importa entrar en la boca del lobo por mis propios pies. Pero ellas mismas me sugirieron que dijera que es su autoría porque pensaban que quedaba más gracioso, como que ellas me habían usado, utilizado, para escenificar esto. Vale, pues venga, va. Hombre, David, joder, tú sabes que yo… Por eso, bueno. Otra cosa no, pero imprudente sí que soy. La verdad que sí. De imprudente. Tienes razón, tienes razón. Intrépido, sí. Ok. A ver. Entonces vamos a ver esta cita. Hola, Juan Ignaciers y Juan Ignaciers. O Juan Ignaciers y Juan Ignaciers. ¿Se puede subir? Es inclusivo. Juan Ignaciers es inclusivo. Hoy vamos a hacer un vídeo que es un subgénero… ¿Estás sentando el suelo? …del género de la SMR. Hombre, ¿se trata del roleplay sexual o no? Suena un poco a Juan Cruz, ¿no? Sí. Nada sexual. Roleplay, para el que no lo sepa, es… Tengo que mirarlo. Roleplay consiste en que todas las personas representen una situación o caso concreto… ¿Qué bien te ha venido ahora cuando te lo he dicho yo? En esta ocasión, compañero, fue el día del 8M, que es algo feminista, ¿no? Como ayer fue eso… Algo feminista. Hoy me voy a representar una cita… Yo pensaba que el roleplay este… …del roleplay tenía que ser siempre sexual y no necesariamente. Dentro vídeo. Hola, me llamo Ignacio y te quería dar las gracias por venir aquí a la cita con todo el fillón que tuviste que tener ayer con la bonita nación. Estás muy guapa. Y yo también estoy muy guapo. Aquí nos cosificamos los dos. Te voy a servir vino. ¿Qué puede salir mal? No te dirás mucho de esto. Más bien solo. Que he echado yo el vino, pero porque se ha dado esas circunstancias. No te conozco todavía lo suficiente, pero seguro que era una persona súper válida para echar vino. ¿Te gusta el ASMR? A mí me gusta. ¿A qué chica no le gustaría una cita así? A mí me gusta el mundo del YouTube, ¿te gusta? A mí me gusta. ¿No te duermas todavía? ¿No te he traído flores? Tú tampoco me has traído flores a mí. ¿Qué tal año era en la manifestación? Hubo muchos tíos. Me dajo de que haya muchos tíos que van ahí a armar cebolletas. A mí me interesa mucho todo lo que te pasa. Gracias por estar conmigo ahora, porque tú podrías estar aquí sola y borracha. Una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Esto no es mío, esto es de Gloria Steiner. No hay para cambiar de bebé en el baño. No hay para cambiar de bebé. Así nos ha manipulado. Si te apeteciera follar, yo no iba a pensar que eres una guarda ni nada. Ya pagué, pero te traigo el ticket para que tú me puedas dar dinero también. O sea, ¿para qué me de repitar el dinero? Dame dinero. Que me dé dinero. Que me dé dinero. O me aprueba. Vete. O sea, haz lo que quieras, quiero decir. Si no se puede bailar, no es tu revolución. Una cita fantástica. Espero que vuestras citas también salgan bien. Un saludo para todos los Jor Ignacios, de parte de Jor Ignacios. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Espero que vuestras citas también salgan bien. Ojalá. Esto no es una gran cita. ¿Pero qué aporta el ASMR? El ASMR aporta sensualidad. Inquietud. Es que es muy inquietante, ¿eh? No tiene un contenido sexual, pero yo no voy a impedir a la gente sentirse excitada por el tono de mi voz. La verdad es que es muy excitante. Sobre todo cuando masticas... Sí, cuando masticas frutos secos. Claro. Cuando mastico con la boca abierta y acontesino digo si quieres follar no voy a pensar de ti, que eres una guarda. Sí, eso siempre. Yo creo que siempre. Bueno, estamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, tengo que decir... Tengo que decir... ¿Cuánto llevamos? Espera. Uf. Ha sido un programa casi de servicio público, ¿eh? Hombre, poco. O sea, que es decir, se han hecho algunos chistes, pero sobre todo se ha debatido... No hemos llegado al nivel bueno de Susana Grifo, pero... No. Tengo que decir que el vídeo no lo grabó mi hijo, Javier, como se ha dicho otras veces. Menos mal. Pero bueno, se ha hecho otras veces, no, que otras veces lo ha grabado. Hasta que se lo grabó. ¿Qué es que se haya dicho? Pero bueno, que conste ante un posible futuro juicio... Sí. ...que este vídeo no fue grabado por mí. Pero en un posible futuro juicio, como dices, que tu hijo te grabe un par de vídeos con el móvil, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, este en concreto... Depende del contenido del vídeo. Bueno, claro, depende del contenido. Claro, que este tenía un tono, que solo me faltó decir, rape is wrong. Sí. Rape is wrong es otra buena consigna. Un clásico tuyo, que siempre el 9 de marzo te gusta recuperar. Hombre, yo tengo siempre cosas que puedo reutilizar... Efemérides. Efemérides. El otro día vi una poesía que enviaste para el libro de poesía de la Resistencia. Sí. Que dijiste, voy a hacer una poesía nueva. ¿Y? Y empezaba diciendo sus sonrisas como un descampado lleno de condones. No, 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 no. Una poesía que ya habías usado. No, pero no puede ser que sean dos poesías que ya hice. O sea, el 80% de los versos ya los había escuchado yo. Aquí, no menos de tres veces. Pero no en ese orden. No en ese orden. Claro. Es una poesía combinatoria. Cogí los mismos versos y los cambié de posición. Yo siempre voy a estar a favor de esas cosas. Yo lo dije, de verdad. A tope, claro. ¿Y tú currándote? ¿Qué te estabas currando tú para el libro de ser? Un soneto, pero lo descarté. Claro, lo descartaste. Al final... Te hice un poema original, nuevo. Sí. El soneto, ojo, Héctor, a ti que te gusta esto. El soneto a mí me encanta hacerlo. Pero lleva un rato, ¿eh? Sí, hombre, claro. Joder, dije, a ver si en media hora lo tengo. En media hora llevaba dos. Dos versos, vamos. Y ni siquiera con catorce sílabas. En media hora te puede salir uno. Ahora que sea bueno ya. Sí, hombre, claro, claro. Más o menos te puedes... Si tienes práctica... ¿Qué temática quieres? Quería hacerlo sobre cuando... Sobre un altavoz Bluetooth. Un altavoz Bluetooth. Sí. Soneto a un altavoz Bluetooth. Sí. Vale. Que estás haciendo una labor que no te gusta... Lo hacemos a cuatro manos. Y de pronto por el altavoz Bluetooth suena una canción o una llamada que te gusta. Ajá, vale, bien, bien, bien. Y como ese objeto inanimado te, digamos, te... ¿Va a tener estrambote? Sí, con estrambote. Con estrambote. Lo pensé con estrambote. Mucho mejor con estrambote. Es que tú has hecho más. Que le da un plus, ¿eh? El estrambote. Hombre, el estrambote es la hostia. Es un extra, como un añadido. Claro, parece que ya... Es como lo que hay después de los créditos. Claro, es una escena postcrédito. Es como la de Vengadores, pero del siglo XVII. El estrambote. El estrambote. Bueno, el y aquí en Avengers, y ahora el estrambote. Y lo está llevando al Alejandrino, a los catorce. Sí, 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 el canónico. O sea, el canónico. Canónico. Hice unos cuantos... O sea, lo tenía hecho. Lo que pasa es que le faltaba un poco de calidad literaria. Entonces dije... Mándamelo, hombre. Ahora después te lo paso. Mándamelo, venga. Vale. Joder, ha tenido de todo este programa, ¿eh? Joder. Alta cultura, baja. He quedado como un hombre blanco heterosexual bueno. Sí. Porno y sonetos, la vida moderna. Y no hemos decidido porque... Y no hemos hablado de lo de Ciudadanos ayer en la manifestación. No, claro. Es que nos han quedado muchas cosas en el tintero porque hemos hablado mucho del coronavirus. Que la Organización Mundial de la Salud está intentando hacer con el coronavirus lo mismo que el feminismo hizo ayer con los de Ciudadanos. Ponerles una cuarentena. Echarlos del corporativismo. Mañana yo decidiría mañana el nombre de estos programas. Porque Sopa de Murciélago está bien, pero... ¿Dos contra uno, David? ¿Qué significa para ti dos a uno? No, para estas cosas tiene que haber unanimidad. ¿Ha habido unanimidad? Para esto sí. Claramente, Sopla de Murciélago. Además, se les ocurrió a mis guionistas Diné y Rosa. No es mío. ¿En serio? Sí. Entonces está desacreditadísimo. ¡Qué cabrón! No puede haber injerencias externas. Esto es un régimen... O sea, justo cuando sabes que esto lo han ideado unas mujeres... ¡Machistas! ...es cuando te niegas... ¡Qué feo! ¡Qué feo! Que cuando yo lo dije, aún lo consideraba... Sí, dije que no. Y fue enterarse que fueron dos días. ¡Machilulo! ¡Pachanguero! ¡Pachanguero! ¡Que no hay mujeres en tus programas! ¡Se te va el plumero! ¿Por qué te vas mientras lo dices? Ahí te dejo. Ya se ha acabado el programa, ¿no? Venga, aquí te dejamos, reflexionando. David, ahí lo llevas. ¡Joder, macho! ¡Presiona, que ahí es una jornada buena! Bueno, por nada. Pues hasta mañana. Que a mí ya no me gustaba lo de sopa de murciélago ya de antes. Encima viene de fuera. No por ser mujeres, sino por ser de fuera. Fuera del programa, quiero decir. ¡Suscríbete al canal!